¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHobby y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Plan vs. Zombies Battle for New World ¡Ey! 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 Tranquilo, te me relajas, eh Porque, chicos, ya sabéis, habéis visto el título, sabéis que ha vuelto arenita de batalla Pues bueno, unas partiditas caen hoy La verdad es que me apetece, me habéis dicho que os gustaría volver a ver Battle for New World Ready por aquí y tal Pero bueno, claro, es como lo combino con el resto de juegos Tanto como los Garden Warfare, Garden Warfare 2, evidentemente, los Plan vs. Zombies Ahora que estamos con la beta del Plan vs. Zombies, por si no lo habéis visto Que me lo han pasado por ahí, y que dan muchísimas gracias, por cierto, por si no el vídeo este Y lo estoy subiendo al canal, pues evidentemente se me acumula mucho el trabajo de Plan vs. Zombies Mira que son solo, ¿cuántos juegos? Por decirlo así Pero hay mucho que hacer, vamos a ver si nos echamos unas buenas partiditas Hemos entrado ya en una, como habéis visto, no ha habido corte ni nada Y justamente, pues ya empezamos ahí, bueno, bonito y reventando Vamos a escoger, eh, mira, si vamos a jugar hoy combinados con el equipo, ¿vale? ¿Van a escoger pomelos? Yo me voy a escoger a una... bueno, ya no van a escoger pomelos Me cojo a la gira solo para poder darle vida, ya sabéis, como jugamos antes estratégicamente Cuando había que subir de nivel, que eso me encantaba De subir de rango, mejor dicho Y vamos a verlo Eh, bueno, 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 es fácil, eh, es fácil Con la gira solo y tal podemos ganarlo, mientras que el piratita no me pille El piratita me puede hacer insta kill y también me puede hacer insta kill Evidentemente personajes como, eh, el allzap, ¿vale? Eso sí que me puede hacer una buena insta kill y no quiero Vale, todos curados perfectamente El allzap es que, claro, si me empuja, una vez que me empuje me ha hecho la insta kill y fuera, eh Vale Vale, voy a intentar tirarlo Le acaba de salvar, eh, le acaba de salvar Voy para allá con mis compas Voy para allá con mis compas Vale, 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 vale Voy curándolo, voy curándolo, voy curándolo Que es lo mío, es lo que tengo que hacer Curarlo y echar una mano siempre Vale Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, hermano Vale Vale, perfecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está, perfecto, bien Yo curando siempre a tope ¿Viste? Aquí, aquí está No me lo puedo querer, chicos Qué mala suerte acabo de tener ahí Qué mala suerte acabo de sacar el bot Me he caído, chicos, me he caído Bueno, en verdad me he tirado porque tenía miedo Atentos que puedo echar una mano ahí La verdad es que está fuertísimo el zombillito Pero lo ha jugado fatal Lo ha jugado muy mal A ver Es que se llevaba muchísimo No, le he dado un golpecito, chicos Pero que va, no podía apuntar de nada, eh No podía apuntar, de cero no podía apuntar A ver si aparece por aquí Creo que va a dar toda la vuelta seguramente Para intentar esquivar Y a ver si lo puedo adelantar por acá Mira, ahí lo veo, lo veo, lo veo Vale No, jope, macho Justamente siempre en la raja Vale Perfecto, bien Por lo menos, mira Las curaciones sí que las llevo yo bien Se ha cargado el pomelito Se ve que alguno se ha caído Y eso, a ver A veces pasa Escojamos personajes Mira, el pomelo yo no suelo usar Si alguien escoge una girasol Me escojo pomelo, vale Pero voy, estoy viendo que va a ser que no No van a haber pomelos Voy a escoger pomelito Venga Porque sí, porque sí Vale, girasol Perfecto Hemos tenido muchísima suerte Esta vez el equipo está haciendo Lo suyo Vamos a decirlo así, lo suyo Y está saliendo bien la partida Me encanta el capitán marronaco Ahí con ese El pomelo marrón, tío No puedo con él Es que es muy gracioso, chicos Tienes que haber sacado cadenas de oro y gafitas Y así haces como un gaster Me encantaría, eh Vale Creo que no va a curar de primera la girasol Por lo menos a vosotros no Pero sí me interesa salir rápido, vale Me puedo ir equivocando un poquito Pero aquí sí que me interesa salir más rápido con el pomelito Vale Tranquilo Vale, tranquilos Vale, espérate Voy a ver si lo estuneo yo Vale Una menos Vale, tranquilos Yo también tengo el escudo Si me curara Vería un favor Vale, perfecto Esa es la buena, eh Esa es muy buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscando la máquina ¿A mí me ha curado? Sí me ha curado ¿Dónde está, chicos? Ha huido, eh Ha huido como un cobarde Mira, ahí está ¿Vale? En verdad si se pusiera con el rayo nos pegaría una paliza a todos Por cierto, chicos ¿Qué pasa? Que yo estoy aquí haciendo daño Estoy reventando a la gente Y no me hago la kill, eh Bueno, me he hecho una kill, creo Una kill, sí Vale, alguien de nuestro equipo se ha ido Como siempre suele pasar Lástima, vamos a salir con la mazorca policía La verdad, porque me gusta No, bellotita, bellotita Venga, bellotita Si salimos con bellotita me interesa bastante Simplemente por el hecho de que De que podemos hacer buenos combos Igualmente, si ha salido uno Tenemos bots Y eso es lo que mejor podemos hacer Vamos a jugar con bots Y ya está Dicho esto, ¿qué tenemos por ahí de bots? Un pomelito Tenemos un par de... Oh, qué bonita la skin, eh Que la ha puesto Creo que ha mezclado tanto la de botones Como la que yo llevo puesta Esa nuez Eh, vale Tenemos gente pelada por ahí Va a ser buenísimo, hermano Va a ser buenísimo Voy a intentar ir rápido Y no, pero mal A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado Creo que voy a hacer lo más inteligente de esto Va a ser No morir Voy a intentar no morir, eh Vale Vale Espérate, espérate 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 Vale, le he hecho daño Le he hecho daño Le he hecho daño Perfecto, eh No veo nada, chicos Y por ahí no me quiero meter Voy a intentar hacer esto Me metes por este lado Perfecto Viene el soldadito por aquí, eh Miradlo, como huye el crack, eh Como huye el crack Es un cagón Vale, vale, vale Huye por ahí Y voy a ir a por él yo Voy a ir a por él yo Si puedo Es que es un cagón, chicos Es un cagón Vale, por aquí no ha subido, eh Es un cagón Se ha ido seguramente Hacia nuestra base Y este por aquí Vale, tranquilos Vale Vámonos Cagón Ahí está Perfectísimo Que claro Se mueve bastante Había que reloce Que se movía bastante Yo en plan Quieto, quieto, quieto Y ahí pa, 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 pa Pero lo hemos logrado Muy, muy sencilla, ¿vale? Este combate es muy sencillo Creo que el boca de dragón va a ser Merecido de sacar O el boca de dragón O O el lanzaguisante El lanzaguisante Entonces es que me gusta el lanzaguisante Con este gorrito Es tan chuchable, chicos Aunque el boca de dragón no lo juegue tanto Mira, sacamos el lanzaguisante Y todo, eh Si sacan Zombillito O algún personaje así Medio débil Lo van a tener muy complicado, eh Vamos a hacer aquí Y ahí está El tiro del cohete Vale, tenemos zombillito Perfecto ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? No, va a decir nada Se queda ahí pensando Vale, pues vámonos Voy a ir por esta vez En el lado izquierdo Porque me apetece, ¿vale? Y tengo que reconocer Que aunque estemos jugando Con un personaje menos Estamos jugando con un bot Eh, nos están saliendo Mejores partidas, eh A ver si aparece por aquí Solo quiero que aparezca Alguno por ahí, eh Me lo cargo, eh Si viene alguno de frente Por ahí, me lo cargo Eso sí que ha sido inesperado, eh Eso lo siento Pero ha sido lo más troll Que he hecho en mi vida, eh Ha sido lo más troll Que he hecho en mi vida Espérate, vente, vente, vente Vente, 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 vente ¿Qué troleada le he metido Al piratito? El piratito tiene que estar Más cabreado Hola Vale, perfecto No sé si van a revivir a piratitas Supongo que no, ¿no? He visto por ahí El este, eh Vale, cuidado Que no va a tirar el cohete, eh Que esa es típica Perfecto Ahora nos falta el bot El bot, digo El robot Quería decir Ese es el que nos falta Justamente El que se ha cargado la barrieta Espérate Ha ido Ha ido para acá, ¿no? Perfecto, eh Maldición, chicos ¿En serio? No debería ser difícil matarlo Perfecto Bien Bien, bien, chicos Graciosísimo Graciosísimo Ahí está Vámonos Ha sido muy bueno, eh Ha sido muy bueno Miradlo Perfecto Como se ríen Como se ríen los taizantes, tío Espérate No, se lo puedo saltar Qué buena, eh Ha sido una muy buena partida Chicos, para recordar Lo que sale en la batalla Porque en verdad Nos hacía falta No os voy a engañar Nos hacía falta Una partida así de chill Ganando alguna vez No sé Se nos ha ido un personaje O una persona O lo que queráis Pero ha sido buenísimo, eh No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo todos los podios Espérate ¿Todos los podios yo? Dime que sí El sector de reanimación Ahí está, mira Todos los podios yo Increíble, chicos Qué recuerdos, eh Mirad todos los podios ahí Incluso de reanimaciones Aunque no me lo han puesto Y creo que la verdad Me voy a despedir con esto En el vídeo de hoy Ha sido una partidita Que quería rememorar en la batalla Sabéis que siempre que sale La traigo porque me encanta Y esta partida ha sido impresionante No sé qué ha pasado No sé qué ha ocurrido Ni siquiera sé Cuántas kills han salido Porque ni siquiera me he fijado He visto que he conseguido yo todo Y ha sido como ¡Oh! 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 Y me he quedado muy bonito Así que chicos Me despido Riendo un ratito Con el lanzáis antes Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Chao, chao!